Muy buenas tardes, hoy día 10 de marzo, ya estamos en compañía de un nuevo promovido al Comité Político del PLD, que es, ahora se está hablando de eso, no lo voy a decir así, pero ahorita me llama la atención, ¡el joven! Rafael Paz, ¿por qué se está hablando? Rafael, un abrazo y felicidad. Mi querida doña Consuelo, qué felicidad, qué gusto, qué alegría estar con usted en la tarde de hoy y poder dirigirme a ese público maravilloso y fiel que sigue la obra de Consuelo. Mira, yo dije el joven porque se ha estado diciendo de la promoción dentro del PLD después de este Congreso de jóvenes, tanto hombres como mujeres, en menor cantidad siempre nosotros las mujeres, pero jóvenes. Y entonces, ¿es cierto que hay esa, vamos a decir, esa dualidad y que eso es positivo o como algunos dicen, no, porque le hubieron haber sacado todos los viejos? ¿Cómo tú lo ves? Bueno, yo creo que el PLD entra en un nuevo ciclo a partir del pasado día 7 de marzo, donde fue electo un nuevo comité político que viene a completar todo un proceso de elección interna, una parte electiva, donde fue conformado un nuevo comité central con un 70% de integrantes nuevos, 300 electos por voto directo, 200 electos por el comité político anterior como parte de la cuota, pero también los presidentes municipales, los presidentes provinciales y además los alcaldes y directores de distrito electos por el pueblo en representación del PLD. Un 70% de matrícula renovada. Ahora el comité político fue elegido a voto por los más de 1.130 miembros del comité central convocados para la ocasión a través de un proceso transparente, tecnológico, con el voto electrónico supervisado por la Junta Central Electoral, donde fueron escogidos los nuevos miembros del comité político 45, de los cuales repiten unos 28, aproximadamente 28, pero se integran unos 16 nuevos miembros que vienen a sumarse a seis que habían sido elegidos hace menos de dos años, por lo cual técnicamente casi el 50% de la matrícula del comité político son personas que se han incorporado en los últimos dos años, produciendo la mayor renovación en los últimos 20 años que ha sufrido o que ha vivido, mejor dicho, el Partido de la Liberación Dominicana e iniciando una nueva etapa, con su tercer presidente, que es el presidente Danilo Medina, el PLB, solamente había tenido dos presidentes electos de forma regular, porque tuvimos al compañero Temo como interino, y el sexto secretario general de la organización desde su fundación hace 47 años. Yo creo que el PLB hoy tiene una dirección integrada por lo mejor de lo nuevo y lo mejor de la experiencia, provocando una sinergia perfecta que garantiza la prevalencia de las raíces bochistas del PLB, de esa historia maravillosa, una dirección política que fue altamente exitosa. Mucha gente quiere hablar hoy de cuáles fueron las causas de la derrota, pero yo le digo a usted, doña Consuelo, lo normal en democracia es que un partido salga del poder. Lo extraño es que un partido durante 24 años gobierne durante 20 y 16 de forma corrida, lo que significa que esa dirección política fue altamente exitosa en crear las condiciones para que el PLB gobernara y transformara la República Dominicana. Ahora vamos a un proceso, o nos hemos dado un proceso de autocrítica, de reflexión, de renovación, que va a provocar un nuevo momento, donde toda esa experiencia se va a sumar a la energía de la juventud, a la visión de futuro, a la necesidad, a esta hambre por producir transformaciones a favor de los dominicanos. Este papel, Alex, siempre se había respetado y se había ensalzado en esas sociedades, que son muy inteligentes, eran muy inteligentes. No sé si me explico el civil que he hecho. Claro, claro. De hecho, esa es la mejor forma de gobernar un país, combinando las distintas visiones de las generaciones, porque al final el país somos todos. Lo que tiene que ser nuevo son las ideas. Lo que tiene que ser nuevo son las ideas, filtradas a partir también de lo que ha funcionado, que son las experiencias. Y ahí viene eso, que se va a producir en el Partido de la Liberación Dominicana. Danilo, la presidencia de Danilo también. ¿Pero por qué Danilo? Danilo no debió venir. Porque Danilo lo que representa es críticas. Y muchos han llegado a la decisión de que Danilo tiene preciente en el deudas con las distintas temas, que pueda ser llamado por la justicia. ¿Cómo puedes decir eso también? Mira, Danilo es el liderazgo más consolidado dentro del Partido de la Liberación Dominicana. Una experiencia de Estado formidable, desde la presidencia de la Cámara de Diputados, ministro de la presidencia, y luego presidente de la República Dominicana, con una obra monumental de gobierno, que cuando se suma a todo el tiempo de gobierno del Partido de la Liberación Dominicana, implica la transformación total del país. Danilo fue el responsable de sacar un millón de dominicanos de la pobreza. Danilo fue el responsable de que hoy tuviéramos un servicio de primera clase mundial como el 9-11. Danilo puso en marcha un sistema de gestión gubernamental que por primera vez, doña Consuelo, porque aquí tenemos mala memoria, por primera vez se estableció como norma las licitaciones públicas para la asignación de obras y de contratos de servicio, porque antes de la llegada de Danilo todavía subsistían los contratos grado a grado en la República Dominicana. Fue en el 2012 cuando eso terminó. Y Danilo ha sido el, digamos, el líder del partido que condujo ese proceso político sin ser el presidente del PLD. Hoy le corresponde asumir la presidencia por petición de todos nosotros. No estaba en sus planes personales ser presidente del PLD. Su visión era ir menguando y dar oportunidad a otros liderazgos, pero Danilo nuclea a las distintas corrientes que pudieran existir dentro del partido. Yo era de los que decía, si Danilo no es el presidente, al día siguiente hay 27 grupos en el PLD. Hoy Danilo es el político mejor posicionado para ser el árbitro dentro de los procesos internos del partido, porque ya Danilo terminó su ciclo electoral. Tiene la autoridad moral, la autoridad política, el carácter y la experiencia y la madurez para conducir este proceso de transformación institucional que va a ser en la práctica ejecutado por nuestro nuevo secretario general, flamante secretario general, Charlie Mariotti, un aguerrido, buen gestor y gran negociador que hoy ocupa la secretaría general y digamos que van a ser un excelente one-two. ¿Por qué? Porque Danilo es una persona de un perfil reservado, pero Charlie Mariotti es un gran comunicador, entonces es un PLD que está combinando perfiles. Pero Charlie también, si no sea de más, tal vez no parece muy bien. Charlie es un gran crítico. Charlie es, se, se, se. Hizo una labor en el Senado que es, bueno, inmejorable a donde le llevó su provincia. Eso hay que reconocerlo también. Ahora, Charlie es un gran crítico también dentro del PLD. ¿Esto no podría crear decisiones? Todo lo contrario, porque el PLD es un partido que surge a partir de organismos y métodos de trabajo. Uno de esos métodos de trabajo era la crítica y la autocrítica. El problema vino cuando los organismos dejaron de funcionar y las críticas había que hacerlo a lo externo. Charlie ha sido un crítico sensato. Fíjese que sus críticas han sido todas constructivas, pero ahora Charlie es el secretario general. Ahora hay un nuevo comité político y los cambios se van a impulsar desde adentro. Es decir, esta visión crítica lo que va a venir es a convertirse en un motor interno de transformaciones que van a colocar al Partido de la Liberación Dominicana en sintonía con las demandas de la sociedad, pero que además le va a permitir recuperar la estima mayoritaria del pueblo dominicano para volver a gobernar para las grandes mayorías. Y cuando Danilo hizo su discurso, hay gente que no anotó los siguientes. Dijo yo que no lo anotó porque no lo he oído en los comentarios, etc. del discurso que hizo Danilo. Danilo dijo, yo lo estaba señalando al visor de la tarde. Danilo dijo, el PLD, después que él dijo que él no estaba pensando que iban a perder las elecciones, etc. El PLD desde el 1996 ha contribuido a ser la grande campeonación. O sea, incluyó a Leónel Fernández en ese comentario. Incluyó al doctor Leónel Fernández porque puso la fecha de su vida del doctor Leónel Fernández. Eso significa que puede que haya algún tipo o es que ¿qué significa? Porque a mí me llamó la atención que él casi no tan yo no sé ni qué, yo no sé ni qué, de parte del doctor Leónel Fernández y de la fuerza del pueblo a un nivel que se dirigió al partido. Sin embargo, él tiene esa expresión en su discurso en su discurso en el Congreso de reconocer el PLD. Desde que estaba el doctor, comenzó como el doctor Leónel Fernández, el PLD ha trabajado por la mejor transformación de los ciudadanos. Un reconocimiento que a él no le ha hecho. La fuerza del pueblo ni siquiera mucho menos que los ciudadanos. La clave para la cohesión en la unidad de la familia PLDista es comprender que los logros son el resultado de una visión impulsada por el profesor Juan Bosch y que es particular del PLD, que es una visión colectivista. El principal activo político del Partido de la Liberación Dominicana es el propio Partido de la Liberación Dominicana y al final todos guardamos la esperanza de que en algún momento aquellos que fuimos formados en nuestra visión política por el maestro eterno del PLD y de los bochistas, que es el profesor Juan Bosch, pueda, digamos, podamos confluir en el desarrollo de un gran proyecto nacional. Nuestra visión, nuestro reto ahora es definir una nueva visión. Una visión que nos permita proyectar la República Dominicana de los próximos 20 años. El PLD tiene que construir un nuevo plan de desarrollo país que le permita ir a conquistar las esperanzas y los sueños de los dominicanos y promoverse como este partido de las ideas y del conocimiento que siempre ha sido y que siempre fue. El PLD, y por eso presenté durante mi campaña, primero al Comité Central y luego al Comité Político, mi propuesta de PLD versión 4.0 para construir un partido del siglo XXI. Parte esencial de ese partido del siglo XXI es apostar a la formación y al conocimiento, convertir la Casa Nacional en un espacio de formación, de conferencias internacionales, de simposios, de debates, de generación de contenido y conocimiento. Relanzar nuestra plataforma de comunicación y utilizar las nuevas tecnologías, no solo a lo externo, sino al interno. El PLD tiene que apostar a convertirse en un partido digital, utilizando una aplicación propia, interna, que permita la comunicación horizontal del partido, pero también la gestión de los organismos. Es decir, si el intermedio, por ejemplo, José Martí, de A1, de la zona de Cristo Rey, si hay un problema allí o si tiene su plan de trabajo, ese plan de trabajo tiene que ser evidenciado en la plataforma. Cuando se reúna, se suben las fotografías, se suben las actas, se sube la información y así se puede gestionar cada uno de los intermedios, supervisar, vigilar, identificar incluso líneas de acción segmentadas por provincias, segmentadas por regiones que permitan en función de un análisis de información a nivel de Big Data Nacional. Y perdónenme, señores, que me ponga tan técnico, tan tecnológico, pero estamos hablando, esos son los temas que estamos discutiendo hoy en el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Para qué? Esos son los temas que estamos analizando hoy en el Partido de la Liberación Dominicana y que nos van a llevar a hacer transformaciones importantes dentro del partido. Otro de los grandes retos que tenemos es abrir los locales a nivel nacional, de forma tal que el PLD esté de manera permanente con la gente. Apostamos a un Partido de la Liberación Dominicana popular, es decir, que acompaña al pueblo en sus luchas y reivindicaciones. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Cuando hablamos del bochismo, como un éxito, cuando nosotros vivimos en el Partido de la Liberación Dominicana y que llegó aquí al país, nosotros somos de los que nos dedicamos a la historia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero su discurso, su atención hacia los pueblos y su honestidad, a pesar de ser una persona extremadamente malcriada, vamos a llamarlo así, porque no era fácil de manejar el profesor Mundial. En lo personal, sin embargo, era un maestro. Cuando hablaba con Consuelo de Pradel, le decía, Consuelo, ¿ustedes tienen que rescatar a Mulay de Pradel? Porque Mulay de Pradel, y que hacía una historia de Mulay de Pradel, se te ha vinculado con nosotros, o sea, a un de Pradel, para ponerte un caso. Entonces, uno terminaba derretido, como decíamos nosotros, como a un chupier. Eso que le falta al PLD, todo lo que tú estás diciendo, está bien, pero le han dado una marca al PLD de deshonesto. El que manejó mal los recursos del Estado, está sentado en el banquillo de los acusados, ya comenzaron con un grupo, y se supone que van a seguir. ¿Cómo se maneja esa situación? ¿Para qué? Porque esa fue la campaña que se le hizo al PLD, sacarlo del poder por deshonestos, etc. Esa es la principal campaña que se le hizo al PLD. ¿Cómo eso se puede definir? Mire, doña Consuelo, yo creo que la propia Constitución ofrece una respuesta a eso. La responsabilidad penal es individual. Y tratar de endilgar las acciones de una persona o de varias personas a todo un partido político, no es solo un acto de ventajismo, sino que busca erosionar el equilibrio democrático de la República Dominicana. Porque ese partido, que es el Partido de la Liberación Dominicana, en las elecciones pasadas, fue, digamos, autorizado por el pueblo, fue elegido por el pueblo para ser la principal fuerza de oposición de la República Dominicana, con un voto de un 38% de los dominicanos en sus peores circunstancias. Y eso no es otra cosa que parte de una campaña para doblegar moralmente a los PLDistas y demoler el espíritu de lucha que ha caracterizado al Partido de la Liberación Dominicana. Pero les voy a decir una cosa, doña Consuelo. Hay una nueva generación decidida, dispuesta, enérgica, que va a enfrentar esas campañas que lo que buscan es manchar a cientos de miles de PLDistas. Por cada PLDista que cometió un acto deshonesto o que violó la ley, hay 100 mil honestos, trabajadores y humildes que han servido al país, que no han estado ni siquiera en el Estado porque todos los PLDistas no pudieron servir desde una posición pública, sino que se han inspirado en las ideas, en el trabajo, en la trayectoria y en las propuestas originadas por Juan Bosch, pero además de todo construidas y ejecutadas por nuestra dirección política. Hoy se inicia un nuevo ciclo del Partido de la Liberación Dominicana. A partir del domingo próximo, cuando seguramente el nuevo presidente, el nuevo secretario general y el nuevo comité político, iniciamos una marcha decidida hacia construir un partido que nos permita ejercer una oposición firme, constructiva y sobre la base de propuestas de políticas públicas sustentadas en evidencia. El PLD va a estar presente en todos los temas de la vida nacional, planteando propuestas de política en el ámbito económico, en el ámbito jurídico, en el ámbito medioambiental, en cuanto al desarrollo productivo, en las políticas de mujer, en las políticas agrícolas, en todos los distintos ámbitos. El PLD va a tener su estructura con sus 39 secretarías funcionando. Tendrá organismos técnicos analizando las políticas implementadas por el gobierno y proveyendo los insumos para que nuestros órganos políticos hagan la debida defensa de los intereses del pueblo y para que nuestros legisladores, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y en los ayuntamientos, se coloquen al lado de las reivindicaciones del pueblo dominicano, de los sectores productivos, de los distintos sectores de la sociedad y acompañaremos al pueblo en la lucha por sus causas. Bueno, ya le dijo, ya le mandó, dice Charly, bueno, el que se quiera ir, que se va. El que se quiera mirar, que se quiera. Pero nosotros vamos a aceptar las críticas también dentro del partido. O sea, pues ustedes son diferentes. Porque el PNC se apunta en el centralismo democrático, que es, se disputa en las ideas, esto es, de los partidos comunistas. También, 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 lo que yo lo dije, lo que yo lo dije, lo que yo lo dije, lo que yo lo dije. Tú discupes adentro, se lleva a una decisión mayoritaria en tu organismo, pero esa posición mayoritaria, aunque tú no la compartas, tienes que asistirla, hacia afuera. O sea, es lo que es el centralismo democrático. Democrático porque al interno se discute, y mayoritariamente se toma la decisión, y ya se acuerda. Se expresa eso. Va a desaparecer el centralismo democrático dentro de la praxis del PNC para permitir la disidencia y que se entrecen diferentes posiciones hacia afuera. ¿Por qué? Porque ahora fue uno de los políticos que ahora fue que salieron, nunca habían salido. Porque ahora no, porque el partido, porque el toro, porque el toro, pero se pasaron sus días y ser ya al interno del PNC, que a muchos les ocurrieron, dicho sea de paz, que ahora son unos políticos del PNC. ¿Se va a permitir esa disidencia hacia afuera también? Mire, doña Consuelo, lo primero es aclarar que en cada congreso del PLD, y ya han habido nueve, se produce de manera natural la salida de un conjunto de dirigentes. Y en cada uno de esos procesos donde se ha dado ese éxodo natural como producto del congreso, la institución lo que hace es fortalecerse y crecer. Recuerde la salida en el año, luego del congreso Manny Espinal, en el año 1992, de un conjunto de dirigentes donde estaba Nélsica Marmolejos, Mascuí, Vicente Bengoa, entre otros. La salida de esos compañeros se entendió como altamente significativa. Sin embargo, ya para el año 96, el PLD estaba en el gobierno como producto de los ajustes que se hicieron en ese congreso. Asimismo ocurrió en etapas anteriores. En esta ocasión, hemos visto a algunos dirigentes del PLD saliendo. Muchos de ellos fueron grandes beneficiarios de los 16 años de poder del PLD. Sin embargo, a mí me gusta enfocarme en lo positivo. De los elegidos al Comité Central por la lista nacional, el 75% tiene menos de 40 años. De los elegidos al Comité Político, acabamos de entrar tres que tenemos menos de 40 años. Significa que a lo largo y ancho de la organización hay una nueva generación entusiasmada, enamorada, decidida, abriéndose paso. El proceso de renovación que al PRDM le tomó 13 años desde la salida de que ellos salieron del poder en el 2004 hasta que se desarmaron y se convirtieron en otro partido hoy llamado PRM, a ellos le tordó 13 años. A nosotros apenas seis meses después que salimos del poder. Hoy tenemos nuevos estatutos, una nueva línea política nacional que será anunciada el próximo domingo. Y el centralismo democrático al que usted hace referencia fue refrendado en el Congreso. La mayoría decide, la minoría se somete a la mayoría con el respeto de sus derechos y, digamos, la libertad de expresar sus opiniones a lo interno del partido. Pero lo que garantiza la cohesión de la organización es el respeto a ese principio de centralismo democrático. Y el PRD lo va a defender, lo va a promover y lo va a garantizar. ¿Tú crees que el PRD lo que hizo en todos los talitos ha sido al destino socialdemócrata? O social cristiano, pero no lo va a poner por social cristiano porque el social cristianismo implica tener el cristianismo, ¿verdad? Pero socialdemócrata es un partido que en los sexos aplicó la ideología social. Mire, yo creo que el... El partido con las mayorías de llevar a Keino a esa corriente estilo Lula, estilo Lula que sacó de la miseria más de 4, 30 millones de brasileños. Y aquí ¿cuánto sacó el PLD de la miseria? Pero eso se ha discutido y se ha planteado. Claro, que ahora mismo ha presentado el gobierno en el día de México y es una prioridad. Yo podría decir que en su práctica... ...a la socialdemocracia. En su práctica gubernamental, en términos, digamos, mayoritarios, las políticas del Partido de la Liberación Dominicana se han inscrito dentro de la corriente de la socialdemocracia. Sin embargo, con una gestión muy prudente que a veces permite que algunas políticas respeten una visión un poco socialcristiana. Es decir, el Partido de la Liberación Dominicana es lo que se pudiera definir como un partido de centro izquierda con una tolerancia importante y una comprensión de la naturaleza de la sociedad dominicana. Porque el PLD si ha podido lograr algo es gestionar de manera adecuada las fuerzas sociales de la República Dominicana e impulsar transformaciones con el apoyo mayoritario del país. Solamente hay que ver esa constitución que hoy tenemos que incluye derechos de tercera y de cuarta generación, que incluye transformaciones institucionales como la creación del Tribunal Constitucional o la constitucionalización de los derechos de los consumidores o la creación de figuras como el defensor del pueblo, entre otras medidas importantes. El PLD definitivamente ha sido un partido que ha garantizado el progreso y el desarrollo de la República Dominicana a pesar de que haya una campaña decidida, aguda, demoledora para tratar de aprovechar este cambio de ciclo político donde las ideas de los ciudadanos un poco se dispersan y los sociólogos y politólogos que nos están viendo comprenderán a profundidad lo que estoy tratando de decir. Están aprovechando esta coyuntura para tratar de deslegitimar, de borrar, de enlogar todos los logros que ha tenido el PLD en distintos órdenes. Pero hoy les digo que no pasarán. No pasarán. a los españoles a los españoles, pero no pasarán. Mira, sobre eso es lo que me interesa hablar de la ideología. Hemos una época en que se habla de que no hay ideología, de los partidos Разa de la institución. Pero hoy Rodríguez se addressed la la tramitación que dio el PLD toda la iglesia trayendo la ideología social y mismo a la RDI. que sube los gobiernos y lo menos los gobiernos yo les sacaría con su permiso yo les sacaría su gobierno pero los dos primeros gobiernos de socialdemócrata por las razones de su fuerza absolutamente con un poco o absolutamente por mal que eso fuera así Doña Consuelo nosotros no estamos vacunando por la vacuna de China la vacuna de China COVID eso hoy hemos logrado vacunar medio millón de personas por eso es un honor también de Miguel Vargas que no se le quiera reconocer tampoco el excelente trabajo que hizo en relación Doña Consuelo le voy a decir varias cosas lo primero es voy a reiterar lo que dije hace unas semanas este gobierno al igual que ha sido la tradición de los gobiernos de las fuerzas sociales que componen el partido PRM hoy es un gobierno para un grupito si algo lo demuestra es la falta de sensibilidad que muestra ante el tema que más afecta a los dominicanos la inestabilidad y el aumento significativo de los productos de primera necesidad como el arroz los huevos los pollos la carne de res la carne de cerdo el gas y otros productos que le dan un duro golpe a la economía popular pero también otra demostración de ello fue la falta de sensibilidad que se demostró durante los meses más duros del toque de queda donde la policía abusaba de los ciudadanos sin que ninguna autoridad competente de la parte política se pronunciara para censurar eso ni evitar a eso tuvo que producirse técnicamente una revuelta en las redes sociales para que fuera esto atendido por las autoridades en el caso de la vacuna hay que dejar claro una cosa el torpedeo que le hicieron a las relaciones con China que de manera responsable visionaria digamos que autorizó el presidente Danilo Medina con una excelente gestión de nuestro canciller Miguel Vargas Maldonado en aquella época fue la llave que permitió que hoy los dominicanos pudieran vacunarse porque los chinos y quiero decirlo claro porque fui parte de la delegación técnica que se encargó de discutir varios de los acuerdos los chinos fueron solamente le venden sus productos estratégicos a los países amigos si República Dominicana no tuviera relaciones con China no pudiera comprar la vacuna Sinovac pero quiero ir un poco más allá lo que hemos visto de parte de este gobierno es una política exterior entreguista que al final está afectando los intereses de la República Dominicana tuvieron que echarse para atrás porque al principio llegaron desconsiderando haciéndole un frío un hielo a los chinos pero se han dado cuenta con el tiempo que son aliados importantes yo considero estoy convencido de que Estados Unidos y así lo es es nuestro principal socio comercial tenemos que tenerle consideraciones especiales sin embargo no podemos entregarle la conducción de nuestra política exterior en perjuicio del interés nacional dominicano que tiene que ser el que guíe las decisiones de política exterior de la República Dominicana que es un país libre y soberano como así lo visualizó Juan Pablo Duarte y recuerde que la obra del PLD es continuar el sueño de los padres de la patria hoy aparece en el periódico El País el Banco Mundial llama a evitar que se extienda una crisis de deuda en América Latina eso está primera del periódico El País dice el presidente del Banco Mundial David Alpaz en una conferencia de política ayer la multilateral estima que unos 100 millones de personas en el mundo cayeron en pobreza debido a la crisis económica por la pandemia y él lo señala ha sido particularmente evidente en América Latina está destinando unos 10 mil millones para hacer para ayudar a estos países y está planteando que tienen que hacerse tienen que hacerse políticas hacia los más vulnerables para que la situación incluya ayuda a las poblaciones más vulnerables un poder internacional fuerte y las posibilidades de estructurar la deuda gubernamental con inversores privados ¿Ustedes han manejado esto? ¿Por qué esto sale hoy en la preocupación del Banco Mundial? Mire doña Consuelo yo decido de los que he dicho que en un tiempo como el actual donde los ingresos en dólares de la República Dominicana principalmente los derivados del turismo se han visto afectados era necesario recurrir al financiamiento externo para mantener funcionando el aparato económico nacional sin embargo esta carrera de endeudamiento ha demostrado ser altamente excesiva incluso hay dinero tomado prestado que ha sido dejado en las reservas internacionales porque fue excedentario y no había cómo invertirlo en el momento sin embargo estábamos pagando ya intereses por ese dinero que se había tomado ha sido enorme la cantidad de recursos tomados en este momento a diferencia de las gestiones del partido de la liberación dominicana que a pesar de que nos montaron una campaña feroz de descrédito en torno a la deuda pública le voy a dar un dato y este lo ofreció Juan Ariel Jiménez hoy miembro del comité político del PLD también que decía el endeudamiento neto de la República Dominicana siempre fue el 80% de la inversión pública a través del presupuesto nacional es decir por cada 8 pesos 8 dólares que tomábamos de endeudamiento internacional estábamos invirtiendo en infraestructura 10 dólares lo que implica que todo el dinero que tomábamos para digamos de forma neta iba a acciones que elevaban la curva de producción nacional y que hacía que ese dinero retornara en términos de productividad para la República Dominicana hoy eso tenemos que cuidarlo ya el coronavirus el efecto de la pandemia por efecto de la vacuna comienza a tener un horizonte digamos de cese todo indica que a mitad de este año ya la pandemia habrá sido suprimida por la OMS por efecto de los planes de vacunación a partir de ahí se inicia una reactivación importante de la economía ahora lo que tenemos que hacer es cuidar a los más vulnerables yo he dicho que este gobierno es indolente ¿por qué? porque usted sabe lo que es en medio de una pandemia agarrar y cancelar cientos de miles de dominicanos madres solteras personas de la tercera edad enviarlas a sus casas por razones políticas y no entregarles sus prestaciones laborales eso es un acto inhumano vimos esta señora que fue al Palacio Nacional y no le quedó otro recurso que desnudarse eso eso es llevar a los ciudadanos dominicanos nacidos en este territorio con cédula dominicana a un nivel de indignidad tal que solamente le quedan recursos de ese tipo para poder hacer valer sus derechos eso no puede hacerle un estado que se considere verdaderamente un estado democrático de derecho ahora finalmente Rafael sigue sigue la 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 comunicación sigue fallando la comunicación del territorio del territorio o sea sigue habiendo una ausencia de evitar de decir de contradecir tú crees que esto Charlie es un gran comunicador una de las cosas que tiene Charlie es tú crees que eso ustedes lo van a discutir eso es así o es de yo porque tú estás diciendo cosas que aquí el pueblo no lo conoce o sea la comunicación en el PND está para mí en Cristo sigue en Cristo tengo razón o no tengo razón finalmente que no se la confunde Doña Consuelo a partir del domingo cuando nos juramentemos inicia un nuevo ciclo en la vida del partido de la liberación dominicana con un gran plan de reforma modernización actualización y eficacia tanto el secretario general el presidente como los miembros del comité político como los secretarios del partido asumiremos un rol proactivo de comunicación de contacto con la ciudadanía de defensa de la obra de gobierno del partido de la liberación dominicana y de promoción de nuestra visión de futuro a partir del domingo en la república dominicana oíganlo bien el juego cambió lo mejor está por venir Gracias mi querida Doña Consuelo todo mi cariño y mi respeto para usted Igual Igual Señora un joven que usted no 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 sea político para que sea político Gracias Rafael Bueno señores recuerden que nosotros estamos aquí gracias les quería decir que no se pierdan los de Lula también en el periódico del país hay un lío en Brasil con lo que ha sucedido con Lula Lula la Silva presente de la mayor mentira jurídica en estos años y el supremo de Brasil evalúa si el juez Moro pongan atención señores si el juez Moro fue imparcial al condenar a Lula en el Lavaillam está el Supremo el Tribunal Supremo de Brasil buscando ahora al gran buscador de Moro pandillo ok recuerden que gracias a la sala no siempre a óptico bien óptico bien lunes perdón martes 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 tú tienes los pistales grandes jueves tiene las pinturas grandes en todas las pistas arranca para óptico bien ok el que tengo vida de óptico quiero es no hace nada de esto es esto son el puente estos son estos son polaroid para que los productos ricos ok ok espero el virus le pasen lo mismo lo mismo que le hizo hoy le pase el mal rato igual que le hizo pasar a mí sabiendo que lo quiero gracias a ti hasta el nuevo su verdad que se va bye